Hoy vamos a presentar el concierto de verano de la joven orquesta, Sinfónica de Cartagena. Será el jueves 11 de julio a las 8 de la tarde en el auditorio El Batel, que es un escenario espectacular para que estos jóvenes artistas tengan la oportunidad de mostrarnos sus obras, sus prácticas, todo lo que están desarrollando en este tiempo. Y, bueno, creo que tiene un precio muy simbólico, son alrededor de 10 euros, ahora nos comentarán, por lo que es una cultura accesible para que todos podamos apoyarla. Quiero hacer una invitación a que la gente se interese y, bueno, todos los años tiene mucha expectación y mucho público, pero, bueno, la gente que no lo conozca le invito desde aquí a que venga a conocerlo. Hoy tengo el orgullo de presentar este concierto junto con dos personas muy importantes. Álvaro Pintado, su director, que se casa mañana y quiero felicitarle, darle la enhorabuena. Y su presidente, Álvaro Valdurseguro, que, bueno, es su cumpleaños. Y le voy a ceder la palabra a los dos, y los dos están de celebración, así que un día, una celebración más, es la presentación de esta joven orquesta. Solo un detalle más, es decir que este año la aportación del ayuntamiento a esta joven orquesta ha subido un 60%, 40.000 euros más, lo que es, bueno, una demostración de que el ayuntamiento, su alcaldesa no es de arroyo, que está de vuestro lado, que está apoyando la cultura, que está apoyando la juventud, que está apoyando este tipo de eventos que conjuran las dos cosas, tanto la juventud como la cultura. Y que si en los próximos años seguirá siendo así, porque lo estáis mereciendo, porque estáis haciendo un trabajo fantástico. Pues sí, nosotros estamos muy contentos de presentar este concierto de verano, porque, bueno, con él cumplimos una aspiración de la joven orquesta sinfónica de Cartagena, que era, bueno, interpretar la primera sinfonía de Mahler, crecer hasta llegar a poder interpretar esta obra. También conocida como Titán, es una de las más grandes obras del repertorio. De hecho, se considera una de las obras más apreciadas debido a su gran riqueza melódica. La primera sinfonía de Mahler es una obra maestra que hará disfrutar al público desde el mismísimo principio hasta el final. Por eso insistimos en el llamamiento a todos los cartageneros que vengan a acompañarnos en este concierto, pues es una oportunidad única recibir esta composición no de cualquier orquesta, sino de una orquesta de jóvenes. Es una oportunidad que no se puede despreciar. Una primera de Mahler, interpretada con la fuerza, la vitalidad, la pasión con la que interpreta una orquesta de jóvenes. Cien músicos, nada más y nada menos, concurrirán este verano sobre el escenario del Auditorio El Batel de Cartagena, llegados, como viene siendo costumbre, desde todos los puntos de España. La JOSP no para de crecer y ya es objetivo de los jóvenes músicos de todo el territorio nacional. Agradecer, como no, al Ayuntamiento, cuyo respaldo económico nos permite existir y poder traer a la ciudad estas grandes obras del repertorio orquestal, enriquecer con mayúsculas la cultura de Cartagena con cultura de calidad, darle a nuestros jóvenes esta formación y experiencia tan valiosas para ellos, para su carrera, para su futuro, y, por supuesto, agradecer a todas las instituciones que colaboran con nosotros y, bueno, nos ayudan a lograr estos fines que acabo de mencionar, Conservatorio y Banda de Cartagena, Auditorio El Batel y el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes. Simplemente comentar un poquito que, bueno, pues que un año más la orquesta sigue creciendo en cantidad de músicos, sigue creciendo en calidad, en nivel de los músicos, y parece que es que todos los años digo lo mismo, pero es que es realmente que la orquesta no deja de crecer. Este año vamos a interpretar la primera Sinfonía de Mahler, que es, digamos que, a pesar de que en los últimos años hemos ido creciendo en el nivel, hemos ido creciendo en la dificultad, esto sí que marca un hito y una línea al que, dice Álvaro, que era un objetivo que nos habíamos planteado. Yo es que, personalmente, eso hace cuatro o cinco años lo veía realmente imposible. Pero la orquesta y el nivel de los músicos nos han traído por aquí. También los músicos pedían mucho tocar esta obra, que es una obra que requiere una instrumentación monumental, con cien músicos, con un contingente de cuerdas tremendo, con una percusión enorme, que todas las maderas y los vientos van doblados. O sea, hacen falta muchos músicos y tiene una gran dificultad técnica. Entonces, es una obra que realmente está al alcance de muy poquitas orquestas jóvenes, e incluso de orquestas profesionales, por lo que requiere de medios técnicos y de nivel. Nosotros nos sentimos muy agradecidos y muy afortunados de poder interpretarla. La obra, como suele pasar en las sinfonías de Mahler, es una obra que tiene, como he dicho, una dificultad técnica tremenda, pero que además requiere una dificultad y una concentración emocional, que es muy fuerte. Es realmente una música que, al que la escucha, le revuelve mucho por dentro y es una música que realmente afecta, pero al que toca realmente mucho más todavía. Y es muy difícil a veces, con este tipo de música, mantener el control. Es una obra que habla de naturaleza, de vida, de muerte y que toca todos los grandes temas.